Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. María Corina Machado denunció que el régimen de Maduro mantiene incomunicado al opositor Eduardo Labrador. El diputado regional en el estado Zulia fue secuestrado el viernes por las fuerzas del régimen. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y piden el respeto de todos sus derechos. No olvides suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. La líder opositora de Venezuela, María Corina, denunció este domingo que el antichavista Eduardo Labrador, diputado regional en el estado Zulia, está incomunicado desde que fue aprehendido el viernes pasado por la policía de esa región petrojera. Fronteriza con Colombia. Eduardo Labrador es diputado, dirigente del movimiento y profesor. Fue recogido por el régimen el viernes 18 de octubre y su familia no ha podido saber de él ni entregarle los medicamentos que se requieren. Machado compartió un video de la hija del detenido en el que pide a las autoridades que le permitan conocer el paradero de su padre, profesor de la universidad, y que le sean respetados sus derechos. Hasta ahora la familia desconoce el motivo de la detención y no ha podido acreditar un abogado para manejar el caso ante algún tribunal. La detención de Labrador también ha sido criticada por el gremio docente que pide la liberación inmediata del profesor aprendido cuando iba a visitar a su hija. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, a compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Y para desarrollar este tema aquí en la tarde conectamos con Jordi Cañas, ex diputado del Parlamento Europeo. Bienvenido, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos. ¿Cómo está? Bienvenido. El alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Joseph Borrell, les dijo este jueves que la Unión Europea tiene que estar dispuesta a usar todas las medidas necesarias para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia. ¿Esto qué representa en la práctica, señor Cañas? Bueno, primero yo creo que hay que poner en la balanza las cosas positivas. Primero que en un contexto donde lo que prima ahora mismo, y si quieres desgraciadamente en el contexto del debate internacional es la situación en Oriente Próximo con Israel, la entrada en el Líbano, la situación en Gaza, la guerra de Ucrania, las amenazas híbridas rusas sobre Europa. Que el alto representante no abandone, no deje de poner encima del debate, como así ha hecho del Consejo de la Unión Europea, de los Estados miembros, el tema de Venezuela, creo que es una muy buena noticia. Es decir, que a pesar de que el contexto internacional parece arrastrar las preocupaciones hacia otros ámbitos, el caso de Venezuela sigue siendo un caso que ocupe, preocupa al conjunto de las instituciones europeas, al alto representante y también al Consejo y a la Comisión Europea. Creo que es muy buena noticia. Cuando el alto representante dice que va a utilizar todas las medidas, y es la parte que me gustaría no poner agua al vino, pero sí que me gustaría ser sincero en lo que eso significa. Eso significa ir hasta el final las capacidades que tiene la Unión Europea a la hora de establecer mecanismos una sanción sobre un país, y en este caso es sobre miembros de la dictadura ya. Porque también el alto representante hizo una cosa hace escasas fechas, que fue ya directamente calificar al gobierno de Venezuela legítimo de dictadura. Pero lo único que va a poder hacer, cuando dice vamos a aplicar todas las medidas, esas medidas solo van a poder ser sanciones personales a los miembros del régimen. Y seguramente a los miembros del régimen, y a lo mejor se amplía hacia los miembros del Comité de la Generalitat Electoral, del Consejo de la Generalitat Electoral, aquellas personas que puedan ser amenazas para la desgracia. Pero no va a ir más allá, lo digo porque compañeros me han preguntado, amigos me han preguntado, y el hecho desgraciadamente de la Unión Europea tiene esos mecanismos y no va a ir más allá, aunque pueda ir más allá en las sanciones de ampliarlas y profundizarlas. En este mismo sentido, el Partido Popular Europeo envió también una carta a Joseph Borrell, firmada por 36 diputados, en la que le piden que reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Qué hace falta, señor Cañas, para que se dé este reconocimiento, que además sería, así lo veo yo, un paso bastante representativo? Pero yo, mira, yo muchas veces, yo he insistido en los años que he estado de diputado del Parlamento Europeo en la EFSC, sacar el debate de Venezuela, del debate no político, sino de partido, partidista, ¿no? El alto representante no tiene la capacidad, él, de hacer eso. El alto representante por arquitectura institucional europea es el vicepresidente de la Comisión y alto representante en asuntos exteriores, ¿no? Pero tiene que contar con la aprobación unánime de los Estados miembros. Entonces, no hay que pedirle a Joseph Borrell que haga eso, hay que pedirle a los Estados miembros que reconozcan, y Joseph Borrell lo hará inmediatamente. En este caso, él no puede tomar esa decisión. Él puede, en las reuniones que hay, ya sin periodistas, decir que eso sería una buena medida. Pero eso no lo puede decir Joseph Borrell. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a Joseph Borrell que haga algo que tú sabes que no puede hacer, pues está bien, porque haces la carta y manifiestas, de alguna manera, esa preocupación que tiene el Parlamento, como así lo decidió en el último pleno, en el cual, en el cual, pues, dijo que el representante legítimo o el presidente legítimo no sea el mundo, ¿no? Pero tú no le puedes pedir a alguien que no tiene la capacidad que lo haga. Lo que hay que hacer es que esos diputados escriban a sus presidentes y les pidan que tomen esa decisión, porque el alto representante por sí mismo no la puede adoptar. Ahora, quiero que hablemos también sobre esa presencia y posición de los eurodiputados, porque resulta un número pequeño, minúsculo, solamente 36 eurodiputados hablando de este tema, el tema Venezuela. Quiero preguntarle, ¿está dividido el Europarlamento frente al tema Venezuela, lo que está pasando y qué está pasando, además, al interior de la Eurocámara? Mira, el Parlamento Europeo hizo en la anterior legislatura algo muy complicado, que era conseguir amplísimos consensos en la defensa de la causa democrática de Venezuela. Yo sobre Venezuela siempre he dicho que para todos aquellos que queremos contribuir al retorno a la democracia y al retorno de la prosperidad y de las libertades a Venezuela, no solo a la democracia, la prosperidad, las oportunidades, las libertades, hay que buscar consensos y hay que intentar sacar del debate de Venezuela del tema partidista. Desgraciadamente, estamos viendo cómo el tema de Venezuela se está utilizando de una forma partidista. Y entonces, eso lo que está quitando es la potencia que tenía prácticamente la unanimidad o los amplísimos consensos en el Parlamento Europeo. Entonces, 36 es poco. 36 es un número muy bajo, entendiendo los apoyos que tiene Venezuela en el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que antes de tomar ese tipo de iniciativas, las que pueden ser analizadas de esta forma, creo que es contraria a lo que se espera. Lo que queremos desde el Parlamento Europeo es lanzar un mensaje de amplísimo soporte al contexto que vive ahora mismo Venezuela. Hay un gobierno ilegítimo que va a tomar posesión probablemente, habiendo cometido un fraude electoral reconocido internacionalmente por todo el mundo. Es decir, si el régimen estaba bajo sospecha hace unos meses, ahora ya directamente no hay un solo gobierno democrático en el mundo que no considere que su situación es ilegítima y que su gobierno es ilegítimo, pues se vengan a las elecciones por el señor El Mundo. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es no perder ese espacio de consenso porque ahora mismo lo que no se tiene que conseguir es dividir ese apoyo internacional, ¿no? Porque el objetivo está en que los resultados sean reconocidos. Todos sabemos que va a ser muy complicado porque el régimen se ha enrocado definitivamente, se ha bunkerizado y va a llegar hasta el final. Pero lo que sí que es cierto es que se ha conseguido algo que aunque para los venezolanos que viven en Venezuela y los que viven fuera de Venezuela no sea suficiente, porque yo me pongo su piel y no lo sería, ahora mismo la comunidad internacional ya no hay nadie que pueda poner en cuestión que este es un gobierno ilegítimo porque cometió un fraude electoral donde, habiendo perdido las elecciones, dijo que no se había ganado. Entonces, eso, aunque sea insuficiente en el contexto internacional en que se mueve el debate sobre Venezuela, es muy importante. Cuando tú tienes apoyos en el ámbito regional, muchas veces que habían cuestionado, habían sido tibios en la posición, yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes y contribuir a que el debate sobre Venezuela sea una causa general de los demócratas y no un pim pam pum político entre partidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.